Miren, el muy chucho de Jesús Zambrano anda denunciando aquí y allá lo que ocurrió, esta tragedia horrenda, esta situación verdaderamente lamentable del desplome de un tramo del puente que conecta las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12 del metro de la Ciudad de México mientras un tren pasaba con muchos pasajeros. Y desde muy temprano sacó tweets, ¿no? Bueno, estoy intentando ponerlos por ahí porque a lo mejor hasta los borró, ¿eh? No sé si los tenga don David si los haya salvado por ahí, pero quiero leérselos. Aquí está, mire, vamos a poner uno de los tweets de Jesús Zambrano. Dice, lamentamos la muerte de varias personas y otras más heridas tras el penoso accidente ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Dice, son resultados de la falta de mantenimiento e irresponsabilidad de distintas autoridades. Debe hacerse una investigación independiente y exhaustiva. Ese es uno de los tweets de este señor, del muchucho de Jesús Zambrano, quien es verdaderamente uno de los elementos más claros de las rémuras políticas en México. Así, así de claro. De los peores elementos políticos que existen, los más mediocres y los más rémuras. En otro tweet dice, la falsa austeridad republicana es en realidad una austeridad criminal del gobierno de Morena. Así pone. Marcelo Ebrard fue el artífice de la línea 12 y Mario Delgado era su secretario de finanzas. Ellos construyeron la línea dorada de la corrupción. No se olviden de esto. Metro Ciudad de México. Y aquí la situación es clara. Voy a mostrarle a usted lo muy hipócrita que es el muy chucho de Jesús Zambrano. Ahí le está poniendo a don David las imágenes en las que sale él. Imagínese usted. Él asistió a la inauguración de la línea 12 del metro precisamente en 2012. Es verdaderamente de darse golpes en la cabeza. O sea, es de es ridículo. Ahí están dos fotos. En una se ve al fondo de su pantalla, en la parte derecha de su pantalla. Se ve como como está viendo a una persona con lentes. Ahí está en esa foto. Y en otra está detrás de una pues de una señora. Mientras Marcelo Ebrard corta el listón de la línea 12. Hasta sale hasta sale el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El mismo Miguel Ángel Mancera. Está ahí Carlos Slim. De hecho, en la otra foto también está Carlos Slim. No es ridículo. Es ridículo. Ahí están las dos fotos. Se las está mostrando don David en pantalla. Sí se las está mostrando, ¿verdad, don David? Ahí las tenemos. Vamos a ver. Póngame las dos, don David, por favor, para que podamos ver en pantalla. Dígame cuál tenemos. Son dos fotos que les pasé desde muy, muy temprano. En las que se ve a Jesús Zambrano. ¿Sí las tenemos las dos, don David? Hay dos fotos. Mire, una, le digo, en las dos salen Carlos Slim. En una sale incluso Felipe Calderón. Está Ebrard en la extrema izquierda. Luego está Miguel Ángel Mancera. Vemos a Carlos Slim. Vemos a Felipe Calderón. Y al fondo de la imagen, en la derecha, tenemos a Chucho Zambrano. En otra foto, tenemos a la extrema izquierda, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Miguel Ángel Mancera. Está luego Carlos Slim. Y atrás de una señora, mientras Marcelo Ebrard corta el listón de la inauguración, ahí está Chucho Zambrano, el muy chucho de Jesús Zambrano. Esto es verdaderamente ridículo. Lo peor de todo son sus declaraciones. Aparte de todo, sacó declaraciones hoy de lo más indignante. Según Chucho Zambrano, pues hay responsables de esa línea 12, es en todo caso Marcelo Ebrard. Pero nada tuvo que ver en esto Mancera. Mancera intentó, hizo su mejor esfuerzo. Escuche, escuche estas declaraciones. Son verdaderamente ridículas, absurdas, de la peor de las rémuras políticas que tenemos en México. Jesús Zambrano. Adelante, doña Ceci. El mantenimiento, que allí, particularmente en esa estación de Los Olivos, que está en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, estaba ya agrietada una estructura que sostiene las vías del metro. Y por supuesto que hay responsabilidades. No se recuerde, no se olvide que quien se hizo responsable en su momento de la construcción de esa línea 12, la llamada línea dorada, y una línea dorada de la corrupción, fue Mancera Ebrard en su momento. Que incluso tuvo un sobreprecio de 70% respecto de lo que se había originalmente proyectado. Cuando entra Mancera a sustituirlo, revisan todo el estado financiero del metro, estaba prácticamente en quiebra, y además con severos problemas estructurales, de curvas mal planeadas, de desgastes enormes de las vías del tren, y de las ruedas mismas del tren, que son metálicas, y toda esa línea. Y tuvo que suspender la operación Mancera del metro durante una buena cantidad de meses. Y nos dice Maromeros, ¿qué Maroma se acaba de aventar? Bueno, en ese momento, hace unas horas. El muchucho de Jesús Zambrano, que según el Mancera supo y buscó la forma de cancelarlo, de suspender la obra y no sé qué. Mire, ahí están todos en las fotos que le está presentando don David el Grande. Aquí no estoy exonerando, no me malentienda, no estamos exonerando a Marcelo Ebrard. Pero rápidamente, él sí dio la cara hoy. También la dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbón, la dio el presidente López Obrador, y Miguel Ángel Mancera solo puso un tuitercito por ahí. O sea, así de claro, así de sencillo, qué Maroma se avienta este cuate, que es un mentiroso. Qué bárbaro, imagínese usted, hoy lo vemos muy feliz en las fotos. Póngaselas don David, póngaselas. Lo vemos muy, muy feliz en la inauguración de esa línea 12 del metro con puro politicazo, hasta Felipe Calderón sale ahí, Carlos Slim, todos ahí, ¿no? Hasta el ingeniero Cotemo Cárdenas en otra, está Mancera, muy feliz. En ese entonces, Jesús Zambrano era diputado del PRD. Asistió como diputado del PRD, era parte de todo esto, ¿no? Y a nosotros nos puede jugar el dedo en la boca. No, no pueden. Ahí está. Ah, mire, si yo fuera Jesús Zambrano en estos momentos, se lo juro, ¿eh? Me metía las manos a los bolsillos y me iba silbando lentamente. Pero aquí está la evidencia, aquí está la realidad, muy criticoncito, exigiendo aquí y allá una serie de situaciones, denunciando como si fuera el gran actor político. Es un pinche hipócrita. Hipócrita, eso es lo que es. Por eso es que su partido está en la calle de la amargura. Y mire cómo en estos decidieron aliarse con los panistas y no con los priistas en deslindarse de cualquier tipo de cochinada, ¿eh? Qué lamentable. Qué lamentable.